Me cacho Un, dos, tres Me cacho en diez Mi novia me ha dejado Porque era el rey Me cacho en diez Me cacho en diez Estoy grita, curiosa Por esta mala acción Me cacho en diez Me cacho en diez El hermano de Isa Me quiere reventar Me cacho en diez Me cacho en diez Mi suegro anda diciendo Que me borre del mambo Me cacho en diez Me cacho en diez Sigue la malaria Por haber sido un traidor Escúcheme, no te deje No te congarro No, 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 no No te congreso Que por culpa de un garrón No tenga que borrar Como pobre melón No, 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 no Es cuestión Danza yo un buen chabón Y ella se me arregló ¿Qué culpa tengo yo? Me canto, me canto, me canto ¡Vámonos! Me canto, me canto, me canto Me canto, me canto, me canto Me canto, me canto ¡Eh! ¡Gracias! 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 Sobre melón, no, no, no es pues yo, yo soy un buen chavo, y ellos sin barrera no, que culpa tengo yo, me canto, me canto, me canto en 10, me canto, me canto, me canto en 10, me canto, me canto en 10, me canto, me canto en 10, me canto, me canto en 10. Me canto, me canto, me canto en 10, me canto, me canto en 10, me canto, 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 me Me cambio, me cambio, me cambio Me cambio, me cambio Me cambio, me cambio, me cambio ¡Dipersarse!